A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Apocalipsis capítulo 16. Gloria a Dios. Para comenzar, en mi Biblia, que es la Biblia que tienen la mayoría, la Biblia Reina Valera, yo encuentro una inscripción en letra negra, antes de empezar a leer el versículo 1 del capítulo 16 de Apocalipsis. ¿Está también en su Biblia? ¿Qué dice esa frase en letra negra? Las copas de ira, oiga bien, las copas de ira, todo esto es simbólico. Y al decir las copas de ira, quiere decir, ya lo vamos a ver más adelante, las copas llenas de la ira o el enojo de Dios. Se oye mal, porque nosotros sabemos que Dios es amor. Y las grandes multitudes en estos días, solamente conocen a ese Dios de amor. Y si les presentamos lo que dice aquí la Sagrada Escritura, les resulta muy raro, les resulta que es como hasta ofensivo, y no quisieran ver nada de esto. Inclusive, yo le aseguro, y ojalá que me estén mirando, que muchos pastores, muchos predicadores, buscando material para predicar, se encuentran con estas Escrituras, y se van de largo buscando algo más. Sienten como que Dios les dice, aquí está el mensaje. Pero, como que ellos dicen, no. No es lo mismo hablarles de la ira de Dios, que hablarles del amor de Dios. Se van a gozar más si les hablo del amor de Dios. Como que las cosas, como esto, que vienen como castigo, no se las queremos presentar a la gente. Y yo creo que debemos tomar en cuenta todo aquello que el Señor nos presente para edificación del pueblo. Porque también con estos estudios, o con estas cosas que hablan de la destrucción, nosotros nos edificamos espiritualmente. Entonces, miramos que dice ahí, antes de empezar a leer Apocalipsis 16.1, dice ahí, las copas de ira. En algunas Biblias, o en algunos estudios, se presenta como las copas de juicio de Dios. Como las siete plagas postreras. Y hermanos, hermanas, esto es algo terrible. Yo creo que no habíamos visto más en forma estas escrituras. Le voy a comenzar a leer. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Dice, Dice, Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Una vez más le digo, estas cosas son simbólicas. Pero, Juan el apóstol, y aquí es donde yo quiero que usted y yo pongamos atención. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo una profecía nada más de algo que va a suceder. Sino que el apóstol Juan nos está describiendo algo que Dios le mostró que había sucedido o que estaba sucediendo. Quiero que ponga mucha atención y que podamos valorar el privilegio que tiene usted y que tengo yo. El mundo está a oscuras de estas cosas. El mundo está en ignorancia de estas cosas. Haga de cuenta que vienen azotes terribles a este mundo. Vienen castigos terribles a este mundo y este mundo ni cuenta se da. Ahora se pueden dar cuenta muchos porque me van a estar oyendo predicar o han oído a otros siervos predicar sobre esto. Pero en sí, la mayoría del mundo está en ignorancia de estas cosas. que vienen que se van a manifestar en este mundo. Y no cree, hermano, hermana, usted que nosotros, usted y yo somos muy privilegiados. El hecho que Dios nos haya escogido y nos tenga aquí a usted y a mí revelándonos estas cosas para que no tengamos que sufrirlas porque el Señor nos ha revelado que nosotros salimos de este mundo antes que esas cosas sucedan. Y una vez más le digo no se crea de lo que escuche por ahí en la radio, en la televisión o alguien predicando por la calle de que la iglesia va a estar aquí en ese tiempo porque eso va a suceder en el tiempo del anticristo ya cuando la iglesia haya sido levantada. Lamentablemente muchos, le digo muchos, cristianos, muchos líderes están predicando que aquí va a estar la iglesia en ese tiempo pero que va a ser librada. Perdóneme, la iglesia va a ser librada pero antes que eso suceda. La iglesia va a ser librada porque no va a pasar por esa situación no va a estar en ese tiempo. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Oiga bien, yo no sé ni quién estaba cantando hoy ni me vayan a decir ni sé quién estaba tocando hoy ni me vayan a decir pero allá estaba yo adentro y como ya no veo pues yo nada más oía el ruido pero me asomaba y no sabía quién estaba tocando o quién estaba cantando. Pero yo escuché unos cantos tan maravillosos y entre ellos un cantito que decía ya la iglesia se va de esta tierra y qué más decía porque aquí no está su mansión y algo más decía y yo la escuchaba y decía ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué promesa! ¿Volaremos? ¿Volaremos con gozo a los cielos? ¿Cómo hija? Donde mora Jesús mi Salvador yo escuchaba allá ¡Qué hermoso! Parecía un bálsamo a mi alma ¡Me gozaba! ¡Escuchándolo! Pues los que piensan que se van a quedar acá para el tiempo del anticristo no tienen derecho a cantar esos cielos porque ¿de qué los va a salvar el Señor si se van a ir al final? Acá van a estar No, salvar es rescatar Él dijo voy a preparar lugar para ustedes y luego vengo y me los llevo ¿Por qué me los llevo? Porque vienen azotes vienen castigos a este mundo ¡Gloria a Dios! Mire lo que dice aquí y vamos a ser honestos aquí estamos en la tierra y nos preocupa lo que está sucediendo de pronto hay un terremoto no tan fuerte de 7.3 alguien dice hermano 7.3 arrasa con ciudades grandes pues sí pero no es gran cosa para lo que viene y sabemos y sabemos de algo así y nos preocupa si nos sacude aquello nos preocupa aunque seamos cristianos allá donde yo tengo mi casita en la montaña frecuentemente se mueve la tierra hay un volcán de fuego cerca de ahí y hay ocasiones hermanos que yo estoy parado ahí y se mueve la tierra pero yo oigo como si dos piedras grandes rozaran una contra la otra allá muy abajo y créame que digo ¡Ay Dios! ¿En qué momento se abre la tierra aquí o me traga o me lanza por allá lejos? ¿O no se preocupa? imagínese cuando todo esto empiece a suceder ¿Quién va a estar libre para adorar a Dios? Piensen esto porque nos preocupamos y si empieza todo esto a suceder y el cristiano acá no hombre ¿Quién va a llegar al final? Mira lo que dice aquí oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles una gran voz debe de ser una voz de alguien muy especial de alguien muy poderoso de alguien con mucha autoridad porque les dice a los ángeles a siete ángeles que están ahí con copas en sus manos y les dice vayan y derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios y yo siempre he dicho aunque me digan que la iglesia va a estar acá en el tiempo del anticristo y que el Señor la va a cuidar y la va a guardar yo siempre he dicho a mí no me convencen pero ¿por qué no hermano? porque eso que va a suceder el derramamiento de las copas contiene ira de Dios y sobre mí no está la ira de Dios sobre mí está la gracia de Dios y en mí está la gracia de Dios sobre mí está la bendición de Dios porque yo acepté el sacrificio de Cristo y sobre Cristo se derramó el castigo que venía sobre mí ya Cristo sufrió por mí yo no tengo por qué sufrir lo que tengo que hacer ahora es obedecer a Dios y buscar su rostro y no tengo por qué sufrir oiga lo que dice la palabra de Dios y póngase a pensar por un momento esa gran voz tiene que ser de Dios oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles una gran voz que les daba oiga bien un mandamiento a siete ángeles vayan y derramen sobre la tierra las siete copas cada uno tiene una copa llena de la ira de Dios vayan y derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios ya nada más en leer eso digo no yo no voy a estar acá a menos que no me porte bien pero si me porto bien bye bye no voy a estar acá me voy como dice el corito me voy con él me voy con él yo no me quedo quien se va a querer quedar con esto verso dos fue el primero el primero de los ángeles y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen póngase a pensar aquí en dos cosas fue el primero el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra aquí viene el castigo con la primera copa vino una úlcera maligna y pestilente o sea la gente se empezaba a llenar de llagas con un olor horrible que horrible huele las llagas cuando se está pudriendo la carne ese fue el castigo que vio Juan que empezó a azotar a la humanidad desde la parte de arriba de la tierra hasta la parte de abajo toda la redondez de la tierra la gente llena de úlceras malignas terribles y pestilentes que tremendo y ahí claramente dice que esas úlceras se manifestaban en aquellos que estaban marcados por la bestia o por el falso profeta o por aquella imagen que en realidad era la imagen que hablaba verdad no era en sí el anticristo no marcando a nadie ni estaba mandando marcar ni el falso profeta era la imagen que hicieron de la bestia y que se movía y que fue la que mandó marcar a todos los incrédulos y a los desobedientes pero ahí está algo muy importante se derramó sobre la tierra sobre la redondez de la tierra en otras palabras se le dio autoridad a un ángel de Dios para que diera la orden y viniera un castigo terrible sobre toda la humanidad que todos comenzaran a tener llagas hermanos yo no sé cuantos han experimentado eso pero cualquier llaga puede comenzar con una pequeña comezón y luego se pone un puntito rojo y luego se va hinchando todo alrededor y se pone el puntito blanco y al rato se rompe esa cabecita blanca y comienza a brotar algo terrible que por donde quiera que se le va llenando se va infectando más y más y más y al rato es una sola llaga toda aquella parte y dice serán unas úlceras terribles y pestilentes piensen eso no solamente una persona toda la humanidad y ahí hay algo que dice que los que se van a quedar van a ser marcados y hay quienes dicen una vez más le digo y van a decir el hermano rodríguez está en contra mía pues para que andan predicando cosas que no son yo les digo hermanos claramente y un día de esto les voy a predicar de eso que se comienza sellando a ciento cuarenta y cuatro mil judíos y aparecen dos testigos o dos profetas tremendos de Dios y hay muchos predicadores que dicen que esos ciento cuarenta y cuatro mil van a andar predicando el evangelio para que se convierta la gente pues entonces para que estoy perdiendo mi tiempo ahorita si entonces va a haber mucho poder y muchas señales y todo para que estoy perdiendo el tiempo ahorita que la gente tenga fe y estoy gritando y estoy luchando si después va a ser bien fácil no hay tal cosa hermanos esos ciento cuarenta y cuatro mil son judíos y son personas muy especiales y esos dos profetas no van a andar predicando les van a andar echando en cara a la gente el por qué no creyeron cuando usted lea en la biblia que en ese tiempo habla por ahí del evangelio eterno otro día le voy a hablar de eso pero una cosa es que se ande diciendo que eso es lo que perdieron por no haber creído al evangelio y otra cosa es que se ande predicando el evangelio para salvación y si se va a predicar el evangelio para salvación en el tiempo del anticristo y los profetas o los dos testigos van a andar haciendo unas señales tremendas de modo que hacen descender fuego del cielo a la tierra pues entonces nos esperamos porque ahí va a haber muchas maravillas pero no hermanos no se engañe este es el tiempo que se predica el evangelio y además le descubro otra cosa más que cuando venga ese tiempo el señor jesús viene antes de eso recoge a la iglesia y entonces los judíos le reconocen porque hasta ahorita no le han reconocido ellos van ellos van a reconocer al señor jesús en su manifestación a recogernos a nosotros y de ahí es que empieza todo esto así es que ponga mucha atención pero mire lo que dice aquí la palabra de dios grave se viene el verso dos esto va a suceder aquí en la tierra si usted se quiere quedar usted es libre el señor no se va a oponer el señor nos deja libertad para nosotros creer en lo que nosotros querramos verso dos fue el primero el primero de los ángeles y derramó su copa sobre la tierra no dice derramó su copa sobre Rusia no dice derramó su copa sobre Estados Unidos derramó su copa sobre la tierra en otras palabras mandó que en toda la tierra comenzara toda la gente excepto aquellos ciento cuarenta y cuatro mil y los dos testigos pero de ahí todos los demás y no se olvide de esto que cuando los judíos reconozcan al señor el señor va a recoger al remanente a un grupo muy especial que está esperando a su mesías él los va a recoger también ahí en Mateo veinticuatro aparece que ellos le reconocen sufren mucho porque ahora lo reconocen y lo habían negado y ahí recoge a un grupo de judíos ahí en Mateo veinticuatro del veintinueve al treinta y uno ahí dice los recoge y a nosotros nos recoge como dice primera de tesalonicenses cuatro del dieciséis al diecisiete y como dice primera de corintios quince cincuenta y dos en un abrir y cerrar de ojos y la oportunidad para los gentiles los que no somos judíos se termina como dice romanos once cuando entre la plenitud de los gentiles está hablando de cuando la plenitud de los que hemos de creer en cristo entre entonces israel reconoce al señor y ya no habrá tiempo para los gentiles se acabó el tiempo para ellos y ahí es donde se entra a la gran tribulación por eso los que se quedan ahí ya van a estar marcados por la bestia solamente los ciento cuarenta y cuatro mil y los dos testigos no son marcados por la bestia porque antes fueron marcados por el espíritu del señor otro día lo vamos a ver pero mire lo que dice verso dos fue el primero el primero de los ángeles y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen nadie que se quede para cuando el anticristo se manifieste va a estar sin la marca todos van a ser marcados nadie excepto aquellos que ya fueron marcados por el espíritu santo pero está hablando de los ciento cuarenta y cuatro mil y aquellos dos testigos ungidos dice ahí en el verso tres el segundo ángel no se olvide de la úlcera maligna y pestilente que ya le dio la vuelta al mundo algo similar a la pandemia que nos dio una asustada por unos días pero eso no fue nada había gente que ni siquiera se preocupaba de eso no eso que viene eso se iba a hacer terrible la úlcera maligna y pestilente ahí no va a haber con que no pase cerca de mí porque huele feo todos van a oler feo verso tres el segundo ángel derramó su copa sobre el mar mire lo que le espera a la vida marina el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar el tiempo desde que el anticristo tome el control van a ser tres años y medio van a comenzar los azotes los castigos a la humanidad hasta que venga ese segundo ángel y que dice que va a derramar la copa en donde en el mar y dice que toda la vida en el mar morirá se acabará toda la vida del mar y todavía muchos dicen que aquí va a venir a morar Cristo en este paraíso mire como va a quedar usted cree que Cristo va a venir a estimular como va a quedar Cristo viene a reinar en los cielos nuevos y tierra nueva que habla Apocalipsis 21 bendito sea el nombre poderoso del Señor entonces después de las úlceras que por fin fíjese bien se acostumbra la gente a vivir porque no dice se sanaron y luego vino lo del mar a poco todos llenos de úlceras todavía dice ahí en el versículo tres el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar que fácil es leerlo en estos días que el mar está lleno de peces que fácil es leerlo en estos momentos que sale usted aquí a Long Beach que sale aquí a Santa Mónica y que ve el mar turquesa precioso que fácil es ahorita pero Juan vio a la humanidad llena de úlceras terribles y pestilentes y luego Juan vio que un ángel vino con autoridad sobre el mar y toda la vida del mar murió pero para que se acabara toda la vida del mar dice que se tornó como si fuera sangre en lugar de agua imagínense de un momento a otro piensen esto con tanta noticia que hay para todo el mundo que en un momento dado empiecen los de las noticias que que le pasará al mar que se está poniendo rojo y que pasará que están muriendo los peces toda la vida del mar todos los animalitos que mueren bajo el agua salen a la superficie de pronto que está pasando se está tornando el mar rojo como si fuera sangre ahí empiezan los gemidos del mundo no me vaya a decir que si usted se queda va a mirar con tranquilidad ahí comiéndose un sándwich no señor la gente va a temblar de terror y van a ver los animalitos los peces flotando y aquello que parece sangre no creo que vaya a oler a rosas piensen esto eso le va a suceder al mundo Juan vio a los hombres a las multitudes de la humanidad los miró con terribles llagas pestilentes él vio que estaba sucediendo a nosotros a usted y a mí nos lo muestra Dios como algo que ya sucedió como algo que va a ser una realidad porque todavía no ha sucedido pero ya nos lo muestra como algo que si es real que si va a suceder que derecho que méritos tiene usted y que méritos tengo yo para que Dios nos revele estas cosas con tiempo y que necesidad hay de que Dios nos esté alertando tanto en estos días y como le digo que triste es que haya tantos predicadores que están predicando puros mensajes de amor y de ánimo porque les importa sacarle el dinero a la gente les importa tener contentos a la congregación al rebaño no quieren hacerlo sentir mal ¿por qué? porque les interesa el dinero no quieren hacerlo sentir mal porque los quieren mandar al tormento y los quieren mandar a ser castigados pero usted y yo mi hermano estamos siendo alertados por el Señor y no solamente nosotros sino millones de personas si es que realmente quieren escuchar oiga esto grábese aquí en el verso 2 dos cosas o en el verso 3 en el verso 3 dice así derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar verso 4 el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas yo me voy a permitir ponerle unas palabras a la Biblia y decir así el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas dulces aguas que se toman y se convirtieron en sangre ay Dios en los ríos que todavía están limpios ahorita hay muchos ríos contaminados en nuestro México hay ríos contaminados en Centroamérica también hay ríos contaminados y dice viene el tercer ángel y derrama su copa sobre los ríos de agua que tomamos de agua con la cual nos bañamos y alguien puede decir pues para que si ahí está el mar en el agua de mar usted no se puede bañar y menos ahora que ya pasó la segunda copa ya no hay agua y viene ahora el azote el castigo sobre las aguas de los ríos y las aguas de los manantiales manantiales de agua dulce piensen esto ya ahorita hermanos estamos hoy aquí en la ciudad de Los Ángeles aquí que fecha tenemos hoy para que se acuerde la gente estamos a 17 de mayo del año 2022 en estos días aquí en Los Ángeles están anunciando que van a estar a partir de unos días más diciendo que usted no va a poder regar su pasto sino cada semana esto es apenas el principio va a llegar el día que se van a acabar los pastos verdes acá porque no vamos a tener suficiente agua estamos sobrepoblados en el mundo hermanos es exagerado y nosotros nos estamos dando el gusto yo sé que hay hermanos o nuestros hijos que se meten por media hora a bañarse y están media hora tira y tira y tira el agua te estás acabando el agua que van a necesitar tus hijos y tus nietos como tenemos abundancia como no nos detiene solo la pagamos y gastamos toda la que se pueda esto se va acabando poco a poco el agua va a ser causa de guerras muy pronto ya está siendo causa de guerras por allá en Sudamérica en Perú en Bolivia esos lugares ya tienen unos pleitos tremendos por el agua el agua la están controlando ya ciertas organizaciones y la están vendiendo o sea están pagando los derechos y ya nadie puede hacer lo que hacíamos antes hermano Rodríguez que está diciendo no hace mucho tiempo yo quise tomar agua del arroyo que pasa ahí conmigo y me dijeron en la ciudad que tuviera cuidado porque en unos días más ya nadie podría tomar el agua solo porque pasa por ahí ya no es dueño usted del agua que pase por su terreno y todo esto hermanos es solamente por la escasez del agua pero aquí dice la palabra de Dios y le digo esto es algo que muchos cristianos nunca habían leído y que a poco muchos pastores jamás habían predicado de esto porque no les conviene porque van a inquietar a los hermanos gloria a Dios que bueno que Dios me los asuste aquí en esta noche porque se van a asustar para bien se van a asustar y se van a meter a buscar al Señor en la intimidad y van a sentir la gloria de Dios y se van a sentir preparados no para pasar por eso porque no nos vamos a quedar para eso imagínese una vez más voy porque hay predicadores que salieron de este ministerio y están enseñando que van a pasar aquí ese tiempo que van a hacer sin poder comprarse un pescadito que van a hacer todos llenos de úlceras que van a hacer ya sin agua dulce no gracias yo me voy con Cristo que se quede el que quiera pero yo me voy tenga mucho cuidado hermano hermana es muy bonito que le laven el coco pero que difícil va a ser la realidad dice así verso cuatro el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos no dice sobre el río lerma santiago que tenemos nosotros en guadalajara que ya está bien cochino que ya está contaminado que uno no puede ni meterse al río una vez se cayó un niño por allá en el salto de guanacatlán hace años ya y se murió o se andaba muriendo solo por caer en el agua imagínese eso ya está pasando y dice aquí el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas una vez más le digo no dijo sobre tal río sino sobre de los ríos allá en argentina en rosario argentina yo me quedé asombrado de ver un río allá en argentina que no sé cuántos kilómetros tiene de ancho es exagerado y una profundidad tremenda y hay pescadores a la orilla del río con unos peces de este tamaño colgados ahí usted viene y los compra bien baratos ahí porque está el río profundo pero es un río hermanos yo no sé cómo hicieron un puente y pasa un puente por allá y hay agua aquí y pasa hasta allá son los ríos que van para Brasil y todo eso unos ríos exagerados que se van a contaminar que dice el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos grávese esto todos los ríos no habrá un río que no se contamine y sobre las fuentes de las aguas todas las fuentes de las aguas y dice y se convirtieron en sangre ya no va a ser agua ya va a ser sangre y el verso cinco dice y oía al ángel de las aguas así dice y oía al ángel de las aguas que decía justo eres tú oh señor como diciendo lo que estás haciendo señor queda la pura medida ya lo merecía estás haciendo lo que tenías que hacer desde hace mucho justo eres tú oh señor el que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas verso seis por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sangre pues lo merece que tremendo a todos esos que derraman sangre a eso se refiere a todos los impíos van a beber sangre que tremendo está mirando lo que dice la palabra de Dios cuando no hay agua limpia uno se bebe la que hay hay lugares acá en las ciudades en Estados Unidos o en México las ciudades ya que son más modernas están con agua potable y en un país hay áreas con agua más o menos buena y otra mejorcita y otra completamente mala y hay lugares donde no pueden tener un sistema de de purificación y se toman el agua de la llave como venga y hermanos así se la toma la persona llega el momento cuando no hay agua buena y uno se toma lo que sea hay gente por allá en África y en aquellos lugares que se toman el agua donde las vacas van y toman y pisan y se llena de lodo con estiércol de vaca y con orines de vaca y ahí llega la gente a sacar lo poquito que hay porque el agua es un líquido vital cuando llega el momento de que estamos leyendo en la palabra de Dios se van a ir bebiendo el agua como venga porque ya para entonces ya va a estar todo bien contaminado y se va a ir acostumbrando el organismo poco a poco pero va a llegar el momento que no va a haber agua y dice ahí que se beberán lo que puedan se beberán lo que haya mire lo que dice la palabra de Dios ahora acuérdese que esto va a suceder y le digo de una vez va a suceder en breve no tarda mucho dice así verso 6 por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado de beber sangre pues lo merecen también tú les has dado de beber sangre no tenían más que beber se beben lo que hay que tremendo verso 7 también oía otro que desde el altar decía ciertamente Señor Dios todopoderoso tus juicios son justos y verdaderos mire lo que dice el verso 8 el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego o sea que le toca en turno a un ángel alterar el orden del sol a manera que queme a la gente si ahorita mire estamos acá adentro es son las que nueve de la noche estamos en tiempo que no hace calor ya estamos con calor imagínense hermanos cuando venga ese momento que el sol tome fuerza y queme a la humanidad queme a los hombres en todas partes porque así dice la palabra de Dios ponga mucha atención dice así en el verso 10 el quinto ángel derramó no todavía el verso 9 y los hombres se quemaron con el gran calor oiga como se portaron con Dios y blasfemaron en nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas oiga y no se arrepintieron para darle gloria una vez más le digo hay muchos predicadores que dicen que en el tiempo del anticristo se predicará el evangelio y citan apocalipsis 7 donde dice y vi a una gran multitud que no se podía contar de todo pueblo lengua y nación y dicen los predicadores todos esos son los que van a salir convertidos de la gran tribulación perdóneme esa visión cuando tenga tiempo examine cuidadosamente el capítulo 7 de apocalipsis y eso no sucede en la tierra esa es una visión celestial esa es una manifestación del total de los redimidos en gloria como para glorificar al Señor de haberlos rescatado pero eso no tiene que ver nada con la tierra y yo les digo a los que estén predicando de que esa multitud serán gentes que se van a convertir acá véalo con cuidado no está diciendo que son gentes que se convierten acá sino es una manifestación en la misma gloria de Dios de todos aquellos que hayamos sido redimidos ahí voy a estar yo entre todos ellos bendito el nombre poderoso del Señor oiga esto grábeselo bien dice cuando venga ese calor terrible del sol y queme a los hombres con fuego dice y los hombres se quemarán con el gran calor y mire lo que hace la humanidad blasfeman el nombre de Dios y termina diciendo y no se arrepintieron para darle gloria la humanidad son quemados y no se arrepienten para darle gloria a Dios porque ya saben que Dios los está castigando nada más Dios los está haciendo sufrir nada más por lo tanto nadie se arrepiente ahí ya todos eso lo vimos en unos versículos anteriores son los marcados por el anticristo por la imagen aquella veamos lo que dice aquí en el verso 10 el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia no que no el quinto ángel derramó su copa sobre el trono sobre la autoridad de la bestia sobre el reino del anticristo el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas ay señor y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras imagínense los que están predicando que la iglesia va a pasar por ahí porque dicen que va a llegar hasta el final dios santo yo no sé cual iglesia van a meter ahí pero la de cristo no va a estar ahí imagínense pasar por todo eso la iglesia del señor pues yo diría si tuviéramos que pasar por todo eso pues yo digo le doy gusto al mundo y ahí cuando venga aquello pues pagamos la cuenta pero no hay que vivir glorificando a dios para escapar de esas cosas gloria a dios mire lo que dice acá y blasfemaron contra el dios del cielo verso 11 por sus dolores y que y porque por sus úlceras no serán los mismos llenos de tumores reventados ahí son los mismos o sea que vinieron las úlceras y no se les curaron y se contaminó el mar y se acabó toda la vida del mar y yo creo que olía horrible por todos lados es más agua que tierra imagínense todo el olor que viene con el viento del mar a unirse con el olor horrible de las úlceras de los vivientes y viene el sol y quema la humanidad o sea no los queman que los mata pero los está quemando los está asando el señor a fuego lento ahí que tremendo y dice que los que tenían úlceras no se arrepintieron y ya no había agua para tomar tenía sed pues a tomar agua del mar que es sangre ya ay Dios santo esto suena como que si no fuera bíblico verdad mira lo que dice en el verso 12 el sexto ay señor todavía otro más el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente oiga esto está interesante siempre me ha interesado esto que se seque el eufrates para que abra camino y pasen los reyes del oriente a que vendrán los reyes del oriente verso 13 y vi salir de la boca del dragón de satanás y de la boca de la bestia el anticristo y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día todopoderoso de aquel gran día del Dios todopoderoso fíjese bien dice del anticristo del falso profeta de satanás salen espíritus de demonios para tomar el control de los reyes de las mentes de los reyes para que manden a sus ejércitos a una gran batalla a la batalla en contra de Cristo y yo digo aunque la Biblia diga que es una batalla yo digo que es una carnicería hermano Rodríguez está contradiciendo a la Biblia es que yo no creo que haya el ejército que pueda darle batalla a Cristo es más la Biblia no menciona que es una batalla cuerpo a cuerpo claramente dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis 19 que en la venida del Señor salía del Señor una espada aguda de su boca para destruir a los impíos y no era una espada literal es su palabra el Señor a su palabra destruye a los ejércitos destruye a los gobernadores que tremendo mire que preciosa es la palabra de Dios esto tiene que ver después de todos esos castigos de Satanás del anticristo salen de sus bocas quiere decir influencia sobre los reyes de la tierra sobre los ejércitos empiezan a inquietarse empiezan a alborotarse las naciones para ir a una guerra y yo digo no van a una guerra Dios los hace venir para destruirlos en la gran batalla de Armagedón mire lo que dice aquí una vez más en el verso 13 y vi salir de la boca del dragón de Satanás y de la boca de la bestia esto ya es el fin de los tres años y medio y de la boca del falso profeta o sea sale influencia espiritual de ellos para hacer reunir a todas las naciones salían tres espíritus inmundos a manera de ranas Juan vio a los espíritus de cierta manera manifestados visiblemente y dice eran tres espíritus a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso verso 15 y aquí yo vengo como ladrón miren después de todo esto después de que el señor nos muestra que va a suceder dice tengan cuidado prepárense porque yo voy a venir así como el ladrón viene en la noche que no avisa muchos dicen viene el señor como un ladrón no lo que está diciendo es que va a venir cuando nadie lo espera el ladrón viene y se roba las cosas y nadie se da cuenta nadie se dio cuenta desaparecieron las cosas nadie supo y dice en el verso 15 aquí yo vengo como ladrón como diciendo prepárense para que no vayan a pasar eso porque si dice que viene después pues ya para que nos dice verdad aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela el que está pendiente y guarda sus ropas como que guarda sus ropas las va a doblar la hermana que es muy cuidadosa y dobla las ropas y las guarda sus ropas que no se manche bienaventurado que bienaventurado el que vela hermanas permítame hermano yo les prometí que ya no iba a ser excepción de personas porque a veces los pastores decimos hermanos vamos a comenzar hermanos hermanos puros hermanos y yo les digo ya voy a decirles también hermanas porque parecemos de esos que traen a la mujer acá y ya les digo ya las voy a incluir hermanas y les digo hermanas Dios les bendiga amén pues aquí las voy incluir también bienaventurado el que guarda sus ropas esto quiere decir bienaventurado el que no se mancha las ropas que Cristo le blanqueó con su sangre cuando cuando nosotros creemos en Cristo el pecado es removido y el pecado es el que nos mancha delante de Dios y desde que creemos en Cristo el Señor nos pone blancos como dice la Biblia como blanca lana y dice bienaventurado el que guarda sus ropas bienaventurado el que camina por este mundo tan lleno de suciedad y no se ensucia su vestido bienaventurado el que guarda sus ropas hermano para que para que no ande desnudo esto es a los ojos de Dios para que no ande mostrando las cosas que antes hacía para que no ande desnudo y vean su vergüenza y termina aquí aquí es donde se acaba ya lo que sucede con el mundo verso 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está ya se hizo entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra hermanos todo esto que vemos llegará a su fin todo ser humano va a enfrentarse al juicio divino un día comenzamos por Adán y Eva y Dios seguramente que tenía un plan y nosotros pecamos y alteramos el plan de Dios y un día va a acabar Dios con la humanidad como lo hizo con el diluvio pero guardó a una familia de ocho Noé y su familia y así sucederá ya para la venida de Cristo la humanidad será destruida pero Dios va a sacar de este mundo como sacó en el arca flotando a otro mundo así va a sacar aquellos que le amamos y que estemos esperando su venida y a los demás los va a destruir así está escrito en la palabra de Dios pero no va a ser una muerte instantánea van a ser tres años y medio de terrible sufrimiento y con cosas que jamás hemos visto dice la Biblia que cuando venga aquello dice los hombres más fuertes se pondrán la mano acá en la parte de atrás de la cintura y pegarán de gritos como una mujer que está dando a luz un hijo si hay alguna mujer aquí que yo creo que sí que se le han manifestado los dolores más terribles que a las demás dice los hombres más valientes se pondrán la mano acá atrás y pegarán de gritos como la mujer que sufrió más con un parto va a ser terrible la situación pero el Señor dijo ahí estén alertas estén preparados como diciendo todo esto que les he dicho va a sucederles a los que no estén preparados les va a suceder aquellos descuidados aquellos que no estén buscando a Dios en el tiempo que Dios los busca a ellos póngase de pie los que no estén les va a sucederles a los que no estén a los que no estén Gracias.